Música Quiero estar junto a ti, jugar junto a ti Tener libertad y emoción de querer Hagamos de cuenta que un sueño se inventa Y solo un niño lo puede entender Ser superhumano, muñeco de paño Ser niño, ser niña, crear ilusión Si todo es tan libre, súper increíble Comer caramelo, anís y un botón Dulce, dulce, dulce La vida es tan dulce como miel Pasiento en mi boca y deslizando Con toda mi fe Chup, chururú Teused Unladena Chup, chururú Tengo tres deseos que los voy a contader, lo que quieras lo consigo ahora vas a ver Un papón, un papón, un papón La segunda cosa de mí tengo que saber, solo te sé y que lo hago parecer Un papón, un papón, un papón Yo quiero estar así, cantando sin parar, tenerte junto a mi jugar sin descansar Yo quiero estar así, cantando sin parar, tenerte junto a mi corazón